A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos groserías Yo soy Becky G and you know what time it is, that's right You are in the behind the scenes of my music video For my new single Mayores We are currently on a rooftop in downtown LA And it's freezing, that's why I have this like really fun flowy robe on But when it comes time to shoot We got some pretty fire outfits going So stay tuned, check out all the cool looks All the cool sets and all the cool people that are here on set Enjoy, bye Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ni... Estamos en Los Ángeles, Becky está dirigiendo su primer video Me invitó al set, la estoy acompañando Me siento muy feliz y que hayas tomado en cuenta Me hayas tomado en cuenta para acompañar de su primera experiencia Pero creo que lo está haciendo muy bien Leva, que aquí son unos planos hermosísimos Aquí va a filmar un performance de ella misma Ella va detrás de cámara, chequea y regresa Y nada, te quedamos con el cuidado Sí, gracias Es increíble Gracias No es cierto No es cierto Es cierto Es cierto Somos un equipo Eso es lo más importante de todo Trabajar como familia Aquí estamos con familia Al fin del día Tenemos un trabajo que hacer Y vamos a hacerlo Así que Espero que ustedes disfruten el video No se lo pierdan No se lo pierdan Mayores Mayores I am here playing her lead male They age me up a little bit They put some mustache on And some greys in my hair My greys in my eyebrow My little stache Um You know It's just a It's a nice little Bonnie Clyde video That they're doing here With Bad Bunny And Becky I see her in a bar I kinda You know Get enchanted by her beauty y su sexuidad. Yo la vuelvo a mi casa, me seduce, me coja mi jewellery, me coja mi dinero, me coja mi coche, me coja fuera, y Bad Bunny está ahí, y fue un gran scam. Y me hicieron mal, me tomaron todo mi cosas. Así que invito a toda la gente a que estén pendientes a las redes, a la fecha de salida de esta próxima canción. Mayores, Bad Bunny, Becky G, Becky G, Bad Bunny, un tema totalmente distinto y yo sé que les va a gustar a todos. Becky G, Becky G.